¿Qué es Nicolás Córdoba? Hablaron los protagonistas de Universitario el día de hoy y uno de ellos fue Nicolás Córdoba. Sí, sabemos que se han generado expectativas muy altas, pero también sabemos que estamos recién al inicio, que los partidos de preparación son importantes para en qué nivel estamos, y sobre todo cómo se va compenetrando lo que estamos trabajando, pero nada más que para eso, lo más importante es llegar lo mejor posible para el día 17, que es el día de nuestro debut, que creo que al final es lo que realmente a la gente le importa, que un universitario vuelva a ser protagonista en el torneo nacional. ¿Qué le ha dejado estas semanas de pretemporada, sobre todo con los refuerzos? ¿Cómo ha podido ver cuál es su primer análisis? La verdad que muy contento porque se está formando un muy buen grupo, la verdad que la gente que llegó es de muy buen nivel, hay una competencia interna superior a la del año pasado, y ahora seguramente estos dos partidos en Chile nos va a permitir evaluar algún posible refuerzo. Bueno, la U es un tremendo club en Chile, de los más prestigiosos que tenemos, es un club que tiene un gran nivel de infraestructura, tiene muy buenos jugadores, y va a ser un partido muy muy difícil. Sacarle el máximo provecho, es obvio que uno siempre quiere ganar, pero cuando uno juega este tipo de partidos amistosos, lo más importante es que busque el funcionamiento de lo que ha trabajado en esta semana, ojalá que eso también se dé acompañado de resultados, porque obviamente moralmente ayuda muchísimo para el inicio del campeonato, pero obviamente lo que más me importa y lo que más busco es darle minutos a la gente que creemos que puede ser importante, y sobre todo llegar bien para el día 17. Bien, ahí estaban las declaraciones que dio por primera vez, me parece, ¿no? Nicolás Córdoba durante todo este trabajo de pretemporada, durante toda esta preparación que viene a tener un universitario de cara al torneo local. Ajá, pero Nicolás Córdoba no fue el único que habló de este club crema, también hablaron Aldo Corzo y Guillermo Rodríguez, hay que escucharlos. Tranquilo, tranquilo, bueno, esperando este partido amistoso. ¿Rivales duros como Universidad de Chile, como Concepción? Sí, son rivales los dos muy duros, bueno, pero nos viene de barro a nosotros para poder agarrar ritmo. ¿Cuántas expectativas, Guillermo, y conocimiento tiene sobre los rivales? No, la expectativa, primero que nada, la expectativa a nosotros, como te digo, de salir ahora del periodo de pretemporada y agarrar ritmo, y lo que sabemos rivales, bueno, lo vemos siempre, siempre se ve cuando juegan los rivales, y uno ve, no, pues le gusta el fútbol. ¿Cómo ha venido esta pretemporada para Guillermo? Para mí, barro, porque llegué justo a tiempo, y bueno, pude hacer todo sin ningún problema, y la verdad que muy contento. ¿Integrándonos al grupo, al tope? Sí, al grupo sí, ya casi integrado, y bueno, pero la verdad que me recibieron muy bien. Son este partido muy difíciles de este nivel, así que vamos, estamos con todo. ¿Y la importancia de soltar un poco las piernas, luego el trabajo duro? Obvio, obvio, creo que eso es lo más importante. ¿Qué les puede esperar del universitario? ¿Usted sabe cómo es esta labor? Sí, obvio, de hecho somos la U, somos el equipo más grande del país, y obviamente creo que la idea es esperar el torneo, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer este año, ya estamos convencidos, tenemos un buen grupo, creo que este año vamos a depender mucho de lo que vamos a hacer nosotros, y el resto, bueno, ya será otra historia. La presentación a casa llena, el hincha espera ese día. Sí, en verdad, este es muy lindo, de hecho para nosotros como jugadores nos motiva que esté lleno el estadio, creo que nos pone muy contentos a todos.